La vida es caos, es confusa, errática. Puede que el problema no sea la vida, sino yo. Isabel, te gustaría aventurarte en esta locura. Cada uno de mis libros trata de responder a uno de esos momentos complejos, como un intento por aclarar la confusión. Mi hija se está muriendo, mamá. La sumisión o la libertad. La valentía o el miedo. Te van a poner la vara muy alta porque eres mujer. Vas a tener que hacer el doble de esfuerzo que cualquier hombre para tener la mitad del reconocimiento. Recuerda en su nombre, Isabel Allende. Nocessionista. Dono la Yazan. ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video.